En Puerto Montt los estudiantes secundarios marcharon por las principales calles céntricas de la ciudad. Se sumaron también a la manifestación estudiantes universitarios, quienes exigen una mejor calidad de la educación y manifestaban su rechazo a los hechos que involucran a parlamentarios, autoridades y empresarios en casos que investigan la justicia. Reclaman además la nula participación en la estructura de la nueva reforma educacional. Estamos conforme con la convocatoria, somos más de mil estudiantes, más de mil puertomontinos que salimos a marchar por nuestra educación y porque no queremos más políticos corruptos que elegirle nuestra educación. ¿Qué te parecen los proyectos de reforma educativa que se han presentado? Hasta el momento los proyectos de reforma educativa que se han presentado no son los que quieren el movimiento estudiantil, no son los que necesita el país y todavía queda saber qué va a pasar con la reforma de educación superior. ¿Estás conforme con la convocatoria? Estamos muy conformes como federación, como estudiantes, notamos la alegría que estamos retomando la ofensiva, y a volver a las calles y con fuerza y a exigir lo que de verdad necesitamos, reformas reales, fuera corruptos, fuera de los políticos corruptos. Es lo que siempre van a hacer, porque no les conviene, están de su lado la reforma, jamás han escuchado al pueblo, se han quedado con ellos, han trabajado con los empresarios, nunca en conjunto con los estudiantes. Bueno, nosotros salimos a la calle, como dice hombre, a la convocatoria nacional, porque estamos aburridos de los políticos que hagan la reforma puerta cerrada, siendo que la reforma tiene que ser con la voz de las bases, que son los estudiantes, los profesores, los paradocentes. ¿Conforme con la convocatoria hoy en la marcha hoy? Sí, estamos conformes, hay gente, se están conformando los centros de alumnos recién en esta fecha, y con la convocatoria que hay hoy día hemos estado contentos. Carabineros dispuso de un plan operativo para agilizar el tránsito en aquellas arterias por donde circuló la marcha, a objeto de evitar problemas mayores en el desplazamiento de vehículos y peatones. Según cálculo de los organizadores, al menos unas 1.500 personas participaron de esta actividad, la que al menos en la marcha propiamente tal, no tuvo incidentes.